Se enfriaron los veranos, las historias por Madrid Se borraron los atajos que llegaban hasta ti Ya no soy ningún cobarde que se rinde de una vez Ya no sé si llegamos tarde, tú me lo juraste, no te puedes ir Aunque rompa el huracán y se arme reviente el corazón Sin más, sin más Aunque el miedo pueda amar estaba impedida que no me detente Te he llamado sin pensarlo, he bebido hasta morir En mi cabeza un atasco, del que no puedo salir Ya no soy ningún cobarde que se rinde de una vez Ya no sé si llegamos tarde, tú me lo juraste, no te puedes ir Aunque rompa el huracán y se arme reviente el corazón Sin más, sin más Aunque el miedo pueda amar estaba impedida que no me detente En mi cementerio de alguien Aunque rompa el huracán y se me reviente el corazón Mi corazón sin más Mi corazón sin más Aunque el miedo pueda amar estaba impedida que no me detente Amor En mi cementerio de valientes En mi cementerio de valientes En mi cementerio de valientes